Conversar con Miguel Saron, una temporada más. Saron, ¿cómo te sientes para esta temporada? Bueno, mi hermano, me siento, gracias a Dios, me siento súper bien. Comfortable, con un día más de oportunidad que Dios me dio de vida y de salud. Como te digo, súper agradecido con Dios, con mi familia, mis amistades y todo. Y es verdad que me siento muy contento. Con poco tiempo aquí en la Grande Liga, ya prácticamente es un fenómeno. A los 70 y pico de cuadrangulares y ya fuiste a un juego de tres y ya competiste en el David de Honrores. ¿Cómo te digo? ¿Sabes? He hecho un buen trabajo, pero me considero que yo puedo hacer el mejor trabajo de ahí. Pero yo sé cómo hace todo. Gracias le doy a él por todo lo que me ha pasado. Vamos a pasar cosas buenas como cosas malas. Y por lo malo también le doy gracias a él porque él es el único que sabe y tú no tienes donde estamos hoy en día. Y el día que no estemos aquí es porque él no quiere, pero de verdad que encantado de estar aquí. Y seguir para adelante. Aquella vez que firmaste como campo corto, todos pronosticaron que iba a brillar en esa posición. Sin embargo, hoy en día está en otra posición a la que será base. ¿Alguna vez pensaste que iba a abandonar esa posición? Sí, sí. Desde un principio yo supe que no iba a hacer esto porque, ¿sabes? La musculatura, sabía que me iba a poner muy fuerte. Pero es un don que Dios le da a uno. Gracias a Dios, tío, a la tercera, que estoy donde me guste también. En el infil y, ¿sabes? Tratando de hacer cosas buenas cada día y progresando. ¿Piensas seguir aquí en Minnesota si te ofrecen un buen contrato? Yo quiero decir así, sí. Yo quiero decir así porque es una buena ciudad, buenos fanáticos, tú sabes. Es fría, pero es verdad que me encanta. ¿Por qué te gusta la ciudad de Nueva York? Estoy con mi familia, tengo muchos amigos. Mi hijo nació aquí y me encanta Nueva York. Todos los años con los hijos, desde que tengo alrededor de 17, 18 años, estoy viajando aquí a Nueva York. Muchas gracias, hermano. Siempre, hermano.